La Semana de la Afrocolombianera sin duda ha tenido un realce y ha tenido una visibilización muy importante que ha mostrado todo ese potencial que tienen las comunidades negras. Hoy empezamos con una muestra artesanal, platos típicos que realzan nuestras etnias a nivel municipal. Hoy con un festival Juan Sá, que fue la primera persona de color negro que llegaron a Palmira, concretamente en mi barrio donde nací yo. Me da gran, gran felicidad. Obviamente soy pacífico, soy negro, soy orgulloso desde mis raíces. Que podamos seguir con este legado tan hermoso de nuestros ancestros. Unificamos a toda la familia, los hijos, los padres, en un bello momento. Un aplauso para nuestro alcalde porque ha sido el único que ha prestado tanta importancia para esto. Por Palmira vale la pena trabajar.